Recuerdo que no sé cómo empezó Descanso y sin aliento Los peregrinos cuentan con su Dios Mi vacuno es el viento Sigo en camino, casi de pie Vamos a ver Yo sigo en camino ¿Quién es el tiempo para saber? ¿Dónde estoy yendo? Si hay un destino Yo sigo en camino No sé qué más puedo hacer Mi brújula es de polvo y radiación Mis huellas en el agua Sigo en camino, casi de pie Vamos a ver Yo sigo en camino ¿Quién es el tiempo para saber? ¿Dónde estoy yendo? Si hay un destino Yo sigo en camino No sé qué más puedo hacer Sigo en camino, casi de pie Sigo en camino, casi de pie Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo sigo en camino ¿Quién es el tiempo para saber? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde estoy yendo? Sigo en camino, casi de pie ¿Qué más puedo hacer?